La oficial mayor del juzgado segundo penal del circuito e integrante de la directiva de Asonal Judicial Santander, Margarita Caballero, informó a la prensa sanjileña un grupo de trabajadores de la rama judicial de San Gil tomaron parte del mitin de protesta en el marco del cese de actividades orientadas por Asonal Nacional. La razón de la jornada es única, la nivelación salarial de los trabajadores en general de la rama judicial. Esto fue una pequeña asamblea informativa, ayer la directiva de Asonal Nacional decidió salir a paro indefinido, pues el motivo ya es una larga historia que se ha repetido muchas veces, nosotros los jueces, empleados y fiscales estamos buscando la nivelación salarial que nos otorgó la ley cuarta de 1992, pero que en el caso concreto de los jueces, fiscales y empleados no lo hemos logrado. La líder sindical manifiesta que la reivindicación de nivelación salarial ya pasó incluso a instancias superiores. Nosotros tenemos demandado a la Nación, al Ministerio de Hacienda, buscando esa nivelación salarial, pero buscando la parte retroactiva, nosotros tenemos el derecho desde el año 99, pero a nosotros no se nos ha concedido, lo lograron los honorables magistrados y como pueden darse cuenta, ellos no se oponen a que nosotros, ellos ninguno nos baja, no porque no estén interesados, sino porque ellos no pueden oponerse a que nosotros estemos protestando por algo que es tan de nosotros. La vocera de la organización hizo un breve análisis del caso de cómo han respondido los trabajadores localmente. Aquí en el caso presente de San Gil, como ustedes pudieron darse cuenta, no colabora todo el mundo, hay muchísimo temor reverencial, hay muchísima gente, muchos compañeros están en provisionalidad y entonces ellos son temerosos de pedir por sus derechos. La petición de la nivelación salarial es justa, insiste la dirigente. No es un capricho de nosotros y que nos gusta estar gritando y perdiendo la voz aquí, no. Lo que pasa es que hay una brecha bastante enorme de lo que gana un magistrado de tribunal de la corte a un magistrado de un tribunal superior y de ellos a los jueces del circuito, de los jueces a los municipales y en descenso hasta correspondernos a los empleados, secretario, oficial mayor, escribiente y citador. Nosotros en ningún momento estamos manifestando ni egoísmo ni envidia porque los honorables magistrados hayan logrado algo tan merecido para ellos, sino sencillamente es que la rama judicial es una sola y si la ley cuarta le fue aplicada a ellos todos, absolutamente todos, la ley no discrimina, la ley cuarta en ningún momento dice no, es que solo se le debe aplicar a los magistrados o a los fiscales delegados al tribunal o a los procuradores, no. Dice muy clarito, ley cuarta es para funcionarios de todo el nivel. Las jornadas de reuniones entre trabajadores van a continuar y esperan la orientación nacional si hay necesidad de parar en la atención al público, pero por ahora se elabora normalmente, dijo Gladys Margarita Caballero Santos e indicó que el paro ordenado por la Zonal Judicial Nacional se hace con el fin de presionar para que el legislativo tenga en cuenta esta vieja petición de los trabajadores de la rama judicial y se incluya en el presupuesto año 2013.